La cantante mexicana Irma Lidia fue asesinada a tiros por su esposo el jueves por la noche en un restaurante de la Ciudad de México. Lidia, quien era intérprete de música ranchera, falleció en un conocido restaurante de comida japonesa ubicado en la colonia del Valle de la capital mexicana. Minutos después que el esposo de Irma Lidia le disparara en el conocido restaurante, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. Medios locales en México identificaron al esposo de la cantante mexicana como Jesús Hernández Alcocer, un supuesto abogado reconocido.